Muy buenos días a todos, soy Mirza y bienvenidos a Pokémon Live, platiéndose lo que he visto en el número 37 Y bueno chicos, estamos ya aquí Me ahogo, ahí estamos y empezamos con los fakes, claro que sí A la entrada de la Liga Pokémon chicos, la región de Lauren se nos acaba Se nos acaba el juego chicos, ya estamos aquí Última liga del juego, por decirlo así Aquí tenéis el equipo, ya lo conocéis, todos al 85 Y por supuesto Hydraion aprendió en fado, claro que sí, al 80 creo que fue, o cosas así Ya lo tengo todo, 30 reservas a todos, 16 curas totales, perdón que no se me puede hablar Le damos el gran carbón a Arkane evidentemente Y... vale, Bombi tiene la bola luminosa así que no se la quitamos Los dejamos tal y como está chicos, tenemos... todo esto lo tenemos delante de la región Y sin más dilación vamos a entrar a la Liga Pokémon Última región y vamos allá No sé qué tipo tienen, pero voy a poner a Arkane en el primero por si acaso Repito, no sé qué tipo tienen, no los he mirado ni nada Hola permíteme, soy Robin Vale, que sepas que voy a envenenar Vale, tipo veneno Creo que hemos acertado chavales Creo que hemos acertado Y esta liga la voy a hacer entera No como la otra en dos partes, sino entera Vale, no creo que ocupe mucho tiempo Me saca un Venomo Con campeón incluido, eh Y en teoría de un Magma Sur Quiere morir porque Venomo también es tipo bicho Ahí está, muerto Venomo Venomo, Venomo Fuera Venomo, claro que sí Ahí está Colipedes, bueno, Colipedes, vale Magma Sur otra vez Tóxico, en serio Arkane, tío Se desvenenó Bueno, vale, Colipedes ha morido un golpe seguramente Ahí está Pero no hemos llevado El tóxico de regalo Mook Uf Mook, creo que voy a continuar con Arkane porque Pero Arkane está envenenado, eh Está bien, está bien cogido Eh, chicos, lo siento por el En serio, has acelgado En serio Vale Me va al ataque, el ataque especial De puta madre, venga Vale Nido Queen, vale, vale, vale Me viene perfecto para cambiar a Bombi Y nada, chicos, lo que decía Lo siento por Por como comento el gameplay, vale Que Tengo la nariz un poquito cogida Vale De la alergia y Y no se me quita Hasta que no se vaya la primavera Así que nada Este Nido Queen tiene que morir Pues no Pues no No muere Doble patada Bombi Vale 2-16 Vale Vale Y el último Pokémon de este Primero Toma Benusur Toca 3 Ay Dios mío Que maldito estoy Por Dios Puta alergia Vale, Benusur En teoría De un Magma Sur Tiene que caer Vale, somos más rápido Y la cuestión es que va a caer De un golpe De un golpe, ¿no? Lo siento chicos por el ruido Pero tenía que sonar menos moco Vale, para el que no lo sepa La alergia es como Un resfriado Pero que se coge en primavera solamente Y te jodas de la vida Vale, gastamos las super pociones Estas que hay Que tenemos Desde que hemos conseguido En Lauren Porque ¿Para qué las quiero? La verdad Ya se acaba todo Ya Cuarto tal A nuestro querido Arkhalen Le quitamos el envenenamiento Y vamos allá A por el segundo Alto mando, chavales 4 minutos de vídeo Llegamos por el segundo Ojo ¿Tú qué eres? ¿Tipo tierra? O eléctrico Voy con Bombi Porque ser que sea Me la pela Ey, soy Wade Segundo miembro de la elite Ford de Lauren Mis ataques harán Que tus Pokémon se desplome Como un castillo de cartas De un tornado Vale, es tipo tierra Es tipo tierra Coño, tengo hipo Estoy hecho por vos Vale, un Uh, un Claydor Pero no vayas a usar Lo que estoy pensando Que vas a usar Ahí No vayas a usar Autodeslusión Hijo de puta La aguantaba Sacó mi cabal Lo que quieras Vale, defensa especial Arriba Vale, los dos Quienes a Bombi Surf Muerto Le quedan 4 De 5 Cameroon Vale, Cameroon Lo compro Surf Y en teoría También tiene que morir ¿No? Vale, ahí está Cameroon Fuera Y ahora Hipo Hipo ¿En serio? Vale, Hipo En teoría Tiene que morir ¿No? Más rápido Somos Desde luego Y dime Que vas a morir Hipo Dime que vas a morir ¿No muere? Terremoto No No No, 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 no Bombi 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 39 PS De vida Que más oído Vale Surf Y revienta este hipodo Pero vamos Ya Vale Se quedan Se quedan 2 creo Le quedan 2 El siguiente es Torterra Vale Tenemos que cambiar Obligatoriamente Vamos a sacar A Jinx Para que le haga Ventica A ver si se la engancha Ahí está Torterra La Tormenta Le nos va a quitar vida Pero bueno No importa Ventica La coge La Ventica Vale Ese Torterra Tiene que morir Por cuadro de festividad Tiene que morir Muere 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 Torterra Y está claro que sí Y me vuelvo a sonar los bocos Para celebrarlo Vale El último Es Algo sencillito Algo sencillito Un Estili Vale Estili Con Arkanen En teoría Porque Vaum No puede pelear Nuestro queridísimo Arkanen Podría con él Pero voy a sacar A Hydration Vale Porque no me fío No me fío De este Estili Vaya a ser que tenga Terremoto Y me joda la vida La Tormenta No nos quita vida Vale Estaba dentro de los planes Magma Sur Y en teoría Este Estili Muerto Vale Muerto Ahí está Ahí lo tenéis Chicos Segundo Alto mando Derrotado Nos quedan Dos Y el campeón No es posible Derrotar toda la tierra Claro que sí Waze Ándale Waze Eres un entrenador Espectacular Espero que puedas Seguir avanzando En tu camino Gracias Gracias Vale Hay que curar A Bombi Porque está Un poquito a la mierda La verdad Y es el único Que está así Un poquito Si es el único Que está en la mierda Vale Hiza 298 veces de vida Madre mía Vale chicos Vamos a por el tercer Alto mando Del juego Mi nombre Mi nombre es Ori Y el poder El tipo Siniestro Uuuu Tipo Siniestro ¿En serio? Con Bush Incluido Claro que sí Como no podían faltar En esta región Los queridísimos Bush Que ya tocan Tocan los bondongis Un poco La verdad Vamos Oye Oye Ahí está Vale Hony que parece Esa escapada de Dragon Ball Z Con la ropa esa Parece Bulma Y me saca un Cyberlight Vale El Cyberlight En teoría De un surf Muere 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 Si 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 muere Si muere Si muere Le quedan 4 chicos Le quedan 4 Un hundum Claro que sí Fácil Muy fácil Es más rápido que yo Un hundum Es más rápido que yo Y me quema Claro que sí Qué inteligente Me quemó Claro Yo y mi suerte Muerto Un hundum 2 de 2 de 5 Siguiente Umbreon Ay Umbreon ya me gusta Me gusta menos ¿Ve tú? Vamos con Mr. Baba Y que le haga Residuo Porque me acuerdo De aquel De ese combate Que hicimos No sé por dónde era Aquí en este juego Y sé que el bomba lodo Le hace Le hace Bupa Así que Vamos a Vamos a Ahí está Más de la mitad de la vida Finta No me quita mucho No me quita nada No me quita una mierda Y este Umbreon Tiene que estar debilitado Pues no Se queda 2 PS Qué suerte la mía Qué grande soy Vale Mr. Baba De nuevo Un bomba lodo Y fuera Umbreon Creo Creo que es el más poderoso Que tenía Pero no estoy seguro Homescrow Seguimos con Mr. Baba Que le haga Trepa roca Pizona de agua Claro que sí The best attack In the world No lo falle No lo falle Premonición No me gusta ese ataque Premonición Contra Mug No Casi la mata Bloqueo Vale No pensaba Esa mata Tampoco Del combate Con Mug Así que Homescrow Debilitado Vale Último Pokémon Del tercer Alto Mando Chicos Último Es Y más Ni menos Que Absol Que Absol Con nuestro querido Hydration Con un Enfado Sí Con un enfado A morir Por qué no Enfado Ahí está Pum pum Para todos Y Absol Debilitado Ahí está Debilitado Claro que sí Absol fuera Y Hony lo siento Pero Vuelve a Dragon Ball Z Impresionante Muestra de talento Continúa Continuaré Continuaré Restauramos vida Ahí Y Una Una super poción Le voy a meter A Muck Porque Es lo que se recupera 50 PS Juto Que grande Eres Muck Y chicos Último Alto Mando Último Queda Este Y el Campeón Creo Que este Es tipo Dragón Pero no estoy seguro Así que nada Vamos a por él Se acababa Repelente Pero que repelente Yo no he puesto Ningún repelente Voy con Rubio Vale Que tiene Ventisca Y vamos a por ella Parece que mis débiles Compañeros pudieron Hacerte frente Soy Rainy Maestra Dragón Y último miembro De la Elite Four Sentirá el poder De los Pokémon Dragón Vamos allá chicos Último Alto mando De Lauren Que pesado Con los bugs De verdad Esta región Está bugueada Pero vamos Hasta la tranca Vale A ver En teoría Claro En teoría no Son todo tipo Dragones Vale Me saca Kindra El primero Vale Ventisca No lo falle No lo falla No lo falla Y este Kindra Este Kindra No creo que muera Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué pensaba eso? Porque Sé que también Es tipo agua Entonces Se puede compensar ¿Vale? Por eso pensabía Que no se iba a morir Vale Flygon Flygon Sí muere Flygon Sí muere Tierra Volador No Dragón Volador O Dragón Tierra No me acuerdo No me acuerdo Muy bien Pero vamos Este Flygon Tiene el porcuadro De efectividad Seguro Dragón Y volador O Dragón Tierra Tiene el porcuadro De efectividad Y está muerto Flygon A la mierda Le quedan Tres Le quedan Tres Altaria Vale Vale Altaria No me preocupa mucho Vamos con Ventisca Lo falla Claro Sí Canto mortal Hijo de la gran Vale Ventisca Lo volvemos a fallar Que el contador Tú lo sigues bajando Vista Por Dios No lo falles Rubia Vale Vamos con Golpe cuerpo No le quito No le quito la mierda Pero lo ha paralizado Pajaros ¿Qué va a hacer? No pajarosado No Vale Vamos a cambiar ¿Vale? Voy a sacar A Bombi Y que le haga No sé Lo que le puede hacer Ataque aéreo Vale Bombi Vale Me quita Relativamente Poco Y Altaria Muerto Altaria Muerto Altaria Muerto Ahí está Ese es el cambio De última hora Uy Dragonite Cuidado Cuidado Dragonite Onda Voltio A ver cuánto le quita Al Onda Voltio A este Dragonite Nivel 80 Cuidado Velo sagrado Mete a la playa Hidrobomba No lo falla Le engancha No le quita No le quita Enfado Bombi Vale Otro enfado Podemos aguantarlo Lo falla Hay que cambiar Chavales Hay que cambiar Hay que cambiar Hay que cambiar Estamos en la mierda Mr. Mama Mr. Mama Aguántalo Y tanto que lo aguanta Mr. Mama Por favor Bomba Lodo Se golpea Se golpea a sí mismo Grande Dragonite Bomba Lodo Lo mata Lo mata Lo ha matado Lo hemos matado chicos A Dragonite Le queda uno solo Uno Uno A esta A esta Vale Hydration Me la juego contigo Ha estado aquí Toda la región de Laurel Vamos a darlo Se va Enfado Solo más rápido Tiene que morir Salvex Y ahí está Muerto Claro que sí Salvex Fuera Mi dragón es asustado Claro que sí Reine O Reine Creo que hay un pot De hecho Extraordinario Enfrente del campeón De todo a Laurel Que es más fuerte Que todos nosotros juntos Ya lo sé Pero yo Hoy lo desbanco Vale Le metemos A restaurar todo A Bombi Sobre todo Super Potti A Rubia Y a Y a Y a Vale chicos El campeón No sé Que Pokémon Tiene No sé Nada de él Pero vale Vamos a por él Chicos Campeón De Laurel Vamos a por él Último Reto De Laurel Sabía Que el que estaba Atrasando a los miembros De la Elite Force Sin parar Eras tú Desde que nos conocimos Sabía que eras muy fuerte Y que algún día Tendríamos que enfrentarnos Prepárate para hacer frente Al más fuerte De todo Laurel Último Escalón de Laurel Chavales Seis Pokémon Y saca un Charizard Y yo tengo a Bombi ¡Claro que sí! Cuchillada No me tendría que hacer mucho No me quita una mierda Este Charizard No va a morir De un Surf No va a morir de un Surf Ahí está Era Me lo imaginaba Ataque Alas Claro que sí Menos Me quito todavía Y el Onda Voltio Lo va a destrozar vivo Lo va a destrozar vivo Lo destrozó Vale Siguiente Vamos a concentrarnos Es Garchon Cuidado Cuidado Que se puede acabar aquí El 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 Se acaba aquí Se puede acabar aquí Chicos Vamos con enfado Somos más rápido Garchon Muere Muere Muerto Garchon Sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí El siguiente es Lucario Vale Me la pela Lucario Arcanine Puedes contra él Yo lo sé Tú lo sabes Todo el mundo que ve la serie lo sabe Vamos a ver Lucario Magma Surf Somos más rápido Y este Lucario Tiene que morir Ahí está Chicos Le quedan tres Le quedan tres Sí Un Arcanine ¿En serio? Vale Arcanine No me preocupa O sí No lo sé Me intimida Bueno Vale Surf Rastreo Surf En teoría Tiene que morir Arcanine Vale No muere Acuada Vale Lo que tú quieras Crítico Venga tío Venga tío Esa suerte Vamos Fumbi Surf Ahí está Mi chico Lo matamos Le quedan dos Chavales Le quedan dos Le quedan dos A este campeón De Lauren Que nos podemos proclamar Zoroark Zoroark Vale Zoroark Vamos con Mook Y que le haga Residuo No Bob Balomo Que no me salía El ataque Cerca Que mierda Hace cerca Pero no sé Lo que me ha hecho Pero Vale No le quita mucho Vamos con fuerza Me quita 84 PS Lo cual Ahí estamos Fuerza No le mata Pero lo deja justo Para el Bomba Lodo Otro 84 Lo va a quitar Hijo de la gran Perra Vale Bomba Lodo Zoroark Zoroark Muerto Perdón chicos Que no Me ha salido La R Y el último Hydration Todo tuyo Hydration Mío Hydration Contra Hydration El todo Por el todo Chicos Ahí está Enfado Somos más rápidos Claro que sí Y este Hydration Tiene que morir No muere No muere Garra Dragón Garra Dragón Cuidado 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 23 PS Y el enfado Pan 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 Ahí está Muerto Hydration Claro que sí Y chicos Campeones de Lauren Ahí está Vámonos Segunda Región Conquistada Chicos Ahora Se acabó todo Estoy sin palabras Muy poderoso Era una buena Nuevo campeón Claro que sí Chicos Levantamos el segundo Trofeo Era el nuevo Campeón de Lauren Vale chicos Vamos a entrar Al Jón de la Fama Y seguramente Nos hagan como en serie Que nos dejen en la habitación Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Os voy Os voy dejando Mientras aquí van hablando ellos Lo voy dejando por aquí Espero que os haya gustado Dadle a like Comentad lo que queréis Suscribiros al canal Si no lo estáis chicos Yo creo que el like Es merecido Y nos vemos mañana Un saludo chicos Y hasta la próxima Adiós Chau